La posible responsabilidad del expresidente Donald Trump durante el 6 de enero cuando miles de sus partidarios asaltaron el Capitolio y donde fallecieron cinco personas es el tema central en la investigación abierta desde la Cámara de Representantes, en un escrutinio que el exmandatario intenta bloquear al interponer demandas para que el Congreso y el Archivo Nacional no divulguen documentos de la Casa Blanca relacionados a esa jornada. En una estratagema política para acomodar a sus aliados partidistas, el presidente Biden se ha negado a hacer valer el privilegio ejecutivo sobre numerosos documentos claramente privilegiados solicitados por el comité. Trump argumenta que los documentos deben permanecer secretos gracias al privilegio presidencial, pese a que él no sea más presidente y el actual mandatario Joe Biden ya rechazó la confidencialidad en este caso. Se prevé una batalla legal para definir el alcance de la investigación legislativa sobre el papel de Trump en los disturbios de enero. Las acciones del expresidente representaron una amenaza única y existencial para nuestra democracia que no creemos que pueda ser barrida bajo la alfombra. Los legisladores del comité condenaron la demanda del expresidente como un simple intento de obstruir y retrasar la investigación. A los investigadores interesa también el testimonio de los aliados cercanos a Trump. Por ejemplo, Steve Bannon, ex consejero y personaje central en la victoria del republicano en 2016, rechazó la citación del Congreso y ahora podría ser acusado de desacado criminal. Sobre los testimonios que buscan los investigadores, el presidente Biden fue muy claro. Espero que la comisión se encargue de ellos y los responsabilice por lo que hicieron. La inusual medida sobre Bannon tiene la intención de enviar un mensaje severo a otros aliados del expresidente a quien el comité quiere interrogar. Hasta ahora Trump ordenó que no acepten ninguna citación. La batalla legal por los documentos sobre Trump y el cargo criminal para Bannon revelan lo que está en juego ahora, la capacidad de una rama del gobierno de ser separada e igualitaria para hacer que la presidencia rinda cuentas ahora y en las generaciones futuras sobre sus acciones. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.